Buenas noches. 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 Gracias. 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 Bueno, no se puede poner mi cámara. Hace ratito en mi primer ciclo se había cámara, ahora ya no hay. Maestro, buenas noches. Puede salir nuevamente y luego vuelve a entrar, maestro. ¿Cree que es eso? Ya voy a salir, ojalá que sea. A ver. Es que no, tampoco. Ah, ya. Acá está. Quien me ha dado la cámara celeste. No. 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 Lo siento. No. ¿Se ve mi cámara? Una pantalla celeste, no más maestro. Una pantalla celeste y acá no sale ni pantalla, se ve acá. ¿Se ve algo? Un puente. Y acá se ve, es ahí. Un planeta. A ver, bueno. ¿Eso nomás? Eso nomás, ahora está la pantalla celeste, maestro. Ahora. No sé qué se deberá. Yo toco con la cámara ahí. Bueno, seguro que voy a aparecer dentro de un rato ya. Bueno, a ver, ¿qué hemos visto la semana pasada? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué hemos visto la semana pasada? ¿Qué hemos aprendido la semana pasada? A ver, Eliana, ¿qué me dice Eliana? A ver, Eliana. Maestro, buenas noches. Buenas noches a los compañeros presentes. La semana pasada hemos visto los acuerdos de convivencia, los niveles de participación, de las cuales hemos visto comunicación, la consulta y la coproducción, ¿no? Y otros, y otros, y otros acuerdos más. Ajá, ajá. Gracias. ¿Quién más dice? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? ¿Hilaria? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, como dices, sí, pues, los acuerdos de convivencia, profesor. Ya. Está bien. Vamos a ver, a ver ahora, otro tema más. No puedo habilitar mi función de compartir, el anfitrión y el director, la función de compartir pantalla de los participantes, dice. No puedo compartir pantalla. A la anfitrión y le maestro, a la profesora, este, Jackie. ¿Quién está ya aquí? Ahí está, ya ahora sí, ya sí, ya está. Vamos a ver entonces, ahora compartir pantalla. Listo. Miren esto, ¿ah? Participación ciudadana y voto responsable. Ajá. De ti depende conocer, si conoce más, sabe más, vota bien. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? A ver, dígame. ¿Qué les indica este aviso, este anuncio, esta portada de la clase de hoy día? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que sí, así debería ser, que hay que tomar conciencia para poder elegir el candidato, informarnos, ver cuáles son sus, de lo que él propone, que sea verdad, porque algunos proponen, proponen tantas cosas y viendo la realidad no lo pueden cumplir, no se puede hacer lo que él propone. Entonces, nosotros tenemos que informarnos y no dejarnos llevar por los que el vecino va a votar o porque tu familiar dice que voten. No, tú tienes que informarte para hacer un buen voto, ¿no? O más o menos no equivocarnos como sin informarnos, pues, ¿no? Porque ese es, ese deberíamos ser, voto a conciencia. Y este, pero vamos, estamos por este, lo que nos dice la televisión, lo que dice las encuestas. Sí, exacto, las encuestas, nos dejan engañar con las encuestas, pues ahí nos manipulan, ven que está arriba y hacen muchas, verdad que sí, también se presta, pues no, pero nosotros tenemos que informarnos. Buscar más a fondo. Gracias, gracias. ¿Otra más? A ver, ¿otra más? ¿Otra más? Maestro, yo. Ya. Este, antes de elegir algún, este, algún personaje que nos va a representar durante cuatro años, debemos de informarnos muy bien, ¿no? Primero su hoja de vida. Ajá. Si tiene algún, este, antecedente o que, cosas que nosotros no hacemos, nos dejamos llevar por lo que dicen. Los demás, los demás, los demás, y la mayoría entran, ¿no?, para el beneficio propio. Ya en la actualidad ya los candidatos ya entran con ese objetivo, ¿no?, de lucrarse con, de servirse del pueblo y no servir al pueblo. Ajá. Y eso es lo que no debe de haber, no debe de existir, ¿no?, antes de elegir a esa persona, debemos de saber de dónde viene, qué es lo que va a hacer, para saber quién nos va a representar durante todo ese gobierno. Ajá. Gracias. Ah, sí, profesor, este, como dice el tema, participación ciudadana y voto responsable, de ti depende. O sea, ahora ya no se cree, profesor, en los candidatos. Ofrecen, ofrecen, ofrecen y no cumplen. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo sería uno adivino para saber quién va a ser esa persona que verdaderamente va a cumplir lo que ofrece? Sí, pues. Presidente, de repente, pues, ahí está el documento que él garantiza que sí va a poder hacer lo que ofrece. Lo único sería porque ya no se cree en nadie. Todos que entran, entran, pues, pensando en sus bolsillos y ya no hacen nada por la comunidad. Dice, claro, dice relación entre la autoridad y el ciudadano. Yo soy tú, tú eres yo. Esto lo dijo Bertolt Brecht, dramaturgo alemán. Yo soy tú, tú eres yo. A ver, dime. Katia, habla. Profesor, buenas noches. Yo considero que para que haya participación ciudadana debe haber una cultura política, ¿no? Deberíamos trabajar eso primero porque, como podemos ver, el meollo del asunto está en que las personas no sabemos mucho sobre la política y, por ende, no sabemos elegir. ¿No? Entonces, yo considero que deberíamos trabajar eso, ¿no? La cultura política. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Ya. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este pensamiento de Bertolt Brecht? Que dice, yo soy tú, tú eres yo. ¿Ah? ¿Ah? A ver, díganme algo, a ver. ¿Qué piensan de ese pensamiento que dice Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, ¿no? Yo soy tú, tú eres yo. A ver. ¿Quién me dice qué piensan de esas palabras? A ver, Eliana. Maestro, este, según mis antenitas telepáticas, esa frase dice, yo soy tú y tú eres yo, ¿no? Esa frase nos dice, ¿no? Que cada uno es responsable o somos responsables mutuamente de lo que pueda pasar o sucedernos, ¿no? Ah, claro, claro. Eh, a ver, a ver. Este. Profesor, sí, buenas noches. Profesor, lo que yo podría decirle con esta frase es que todos tenemos, pues, el mismo derecho y el mismo deber, ¿no? O sea, por eso estamos hablando de una participación ciudadana. O sea, sea autoridad o sea ciudadana, todos somos iguales. Eso es lo que yo puedo entender, profesor. Exacto. Eso también iba a decir, profesor, que todos somos iguales, porque si estamos hablando de, es como un, el candidato que va, ¿no? Que se va a lanzar y que diga, yo soy tú y tú eres yo. O sea, ponerse, o sea, no hacer, hacer, este, diferencia, ¿no? Que todos tenemos el mismo derecho. Somos iguales. ¿Y qué pasa cuando el ciudadano es corrompido? Uf. ¿Qué pasa? Eso tiene que. ¿Ah? ¿Qué pasa con yo? Si corrompido. Ya no, ya, ya no eres. Ah, miren, ah, si puede, es que, es que, es que, eh, Berto Obrecht decía, eh, 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 este, tú eres yo, yo soy tú, porque todo lo que haces tú, lo hago yo. Todo. Y, y eso nos debe preocupar. O sea, eh. Cuando el candidato llega a ser alcalde, o presidente, o congresista, ¿no? O presidente regional, lo que sea, ¿no? O el presidente del club deportivo de la cual barro, ¿no? El presidente no hace leche, no sé, pues, ¿no? Eh, este, eh, el presidente de la cooperativa, el presidente del asentamiento humano, ¿ya? Eh, todos ellos son corruptos o no? Todos, profesor, todos. Todos, ya ves, ya ves, o sea, yo, o sea, si yo, yo soy asciado a uno de esos cargos, ¿también voy a ser corrupto? Sí, también, ¿no? También, ¿no? También voy a ser corrupto. En todas, en todas partes existe la corrupción, ahorita no hay cosa buena. Pero, es que, es que, por, a ver, por eso, vamos partiendo de eso, ¿ya? Eh, si el alcalde o el presidente es corrupto, es porque yo soy corrupto, por eso yo lo he elegido a él, porque quiero que siga la corrupción como yo soy corrupto. Es como una manzana porrida, pues, maestro. Pero, mira, es que, es que de verdad es eso, la mayoría que elige al presidente o al alcalde o al congresista, es porque tiene algo de él, de él, ¿no? Profesor, disculpe, yo no comparto porque si nos, a él también hay, por mala información, votan por la persona incorrecta. Por ejemplo, en provincia, en provincia, esto, no se informa bien, creen del vecino, creen, se dejan, este, manipular, y eso no quiere decir que ellos también son corruptos. Sí, porque, bueno, disculpe, también somos corruptos porque nos dejamos, nosotros, nosotros sabiendo que es corrupto y sabemos, sabemos que es y le damos, le damos, le seguimos dando el voto, le sigue la gente apoyando. Claro, ¿se dan cuenta? Lo que está diciendo ahí, Berto Obrecht, ¿no? Yo soy tú, tú, eres yo. Eso es en cualquier, en cualquier, este, eh, relaciones, ¿no? Por ejemplo, a su, a su enamorada, a su novio, a su esposa, dice, yo soy tú, tú, eres yo, ¿o no? ¿Ah? A su esposa, a su novio, a su novio, a su enamorado, yo soy tú, tú, eres yo. Lo mismo que haces tú, lo hago yo. Entonces, la otra persona confía en él, ¿o no? Sí, pues. Ya ves, o sea que todas, todas las personas somos corruptos, no, no, pero al elegir, sí. Ahí, ahí, nos olvidamos de que tú eres tú, tú eres, yo soy, yo soy tú. Tú eres yo, yo soy tú. ¿Por qué? Porque, eh, solamente votamos ya, nos dejamos ahí, y eso no es posible. Dime, Soberta. Seberta, Seberta. Seberta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa, bueno, yo veo lo que observo así en los gobiernos locales, ahora está toda la corrupción en todo está. Por ejemplo, ahorita son los temas, los trabajadores prácticamente están por favores políticos, ahí ya no hay concurso público, o sea, eso se perdió en toda institución pública, es por eso que la corrupción ya está en todo, ya hay muchos jóvenes que deberían tener oportunidades de trabajo, pero no se puede. está la corrupción ya en todo y ya no, no hay ni cómo, ya no se puede hacer otra cosa, eso es lo que yo pienso. Sí, pues, sí, sí. Yo quisiera tener 30 millones para darle al presidente para que me ponga de ministro. Eso es lo que pasa, o sea, ya ahorita, pues, por eso piensa todo lo que, ven el candidato que está en primer puesto, ahí se van a votar, ¿por qué? Porque se apegan a eso, y eso es lo que pasa, pues, no ven el candidato. O sea, o sea, por eso, miren, por eso es que elegimos al corrupto, porque nosotros nos estamos pegando a la corrupción. Bueno, si nosotros haríamos una conciencia de voto, un voto bien informado, un voto que sea escrutado por nosotros, analizándolo, viéndolo, tu programa, el gobierno, su personalidad, las cosas que ha hecho, yo les aseguro que elegíamos a otra persona. Profesor, buenas noches, disculpe, me derrita a mí. Profesor, disculpe, acá, como dicen de los políticos, a veces personas, como dicen que son para que trabajan derechos, al día que llega al poder, como dice, a la municipalidad se corrumpe, porque hay otra persona, le auspicia, que digamos, como ahorita veo, que a la gobernadora la está sentando como alcaldesa, pero tiene otra persona quien lo, como dice, quien lo paga su candidatura, pero al día que, como dice, le utiliza a la persona que quiere trabajar correctamente. Pero, a ver, ¿cómo va a querer trabajar correctamente si hay una persona que le está oficiando? Por eso, a la gente que le conocen, que digamos, no, yo soy alcaldesa, a mí me conocen, si yo soy trabajadora, soy agricultora, ¿no? Me conocen, pero yo cuando llevo al poder, la persona, como dicen, ¿no?, que nos auspicia a uno, como pasa a los alcaldes, ya se vuelven corruptos en el poder. No me llegan ahí porque... Sí, pues, es que yo estoy permitiendo que me auspicien, ¿no? Entonces, como él me ha auspiciado, yo tengo que devolver el favor, ¿no? Pero si no pasaría eso, otra cosa sería. Por eso les digo, ¿no? Tenemos que tener conciencia de estas palabras. Porque es igualito, yo les digo, es igualito cuando dicen al enamorado, al novio, al esposo, a la esposa, ¿no? O a un amigo, no sé, a alguien que sea de nuestra confianza. Y decimos, yo soy tú, tú eres yo. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que todo lo que tú hagas, lo hago yo. Si tú me, si tú, si tú me sacas la vuelta, lo hago yo. Si yo te saco la vuelta, yo lo hago, tú lo haces. ¿Ah? Pero, este, en la relación de pareja, eso se da. A ver, dime, Mariluz. Profesor, eso se podría decir, siempre y cuando, sea lo positivo, nada más, ¿no? Pero si es lo negativo, no, pues. Entonces, hay que sacar, o sea, lo positivo, sí podemos decir, ah, mira, estás haciendo algo bueno, entonces, quiero ser como, quiero ser como, como tu persona, o, pero si es lo negativo, no. En ese caso, sería profesor, nada más. Por eso, por eso, por eso, por eso, cuando, 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 cuando te comprometes con tu esposo, con tu, con tu enamorado, tu novio, tu enamorado primero, ¿no? Y, 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 tu enamorado, si él te, te demuestra, te demuestra, mira, de que es una persona confiable, ¿ya? ¿Ya? Es tu novio. Y sigue siendo confiable. Es tu esposo después. ¿No? Y, y confías en él. O sea, esa relación está bien. Pero cuando votamos, no nos ocurre eso. No, no, no nos ocurre. Y eso nos pasa a todos, ¿sabes? A todos, a todos, a todos, que votamos por el que, eh, 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 menos, este, es el candidato, ¿no? Miren esto. Retos y desafíos de la educación cívica electoral, ¿ya? Eh, tenemos que, 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 que cumplir estos retos, estos desafíos, ¿ya? Porque, porque no podemos tener cultura cívica electoral, si no nos adentramos a los retos, a los desafíos. Si nos hacemos uno con los retos, con los desafíos que realmente se nos presentan, ¿no? Entonces, nosotros podemos elegir a un candidato bien. Yo, yo, ¿cómo sé que, eh, todos los candidatos que nos hemos votado, eh, iban a ser buenas personas? No sabemos. El autoritarismo cultural. Tenemos, tenemos, tenemos que tener una cultura que nos dé autoridad para decir lo que tenemos que decir, para hacer lo que tenemos que hacer. Cultura es la manera de hacer algo. Y el autoritarismo es la, lo que tenemos nosotros que demostrar esa cultura. El carácter ético. Sandra. El carácter ético de la. El carácter ético de la cultura. El carácter ético de la cultura. El carácter ético que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que ser una persona ética en todo momento, con valores cívicos, con valores culturales. Si nosotros no tenemos esos valores, ¿cómo vamos a elegir a una persona con valores? Eso es básico para, para, para todo ciudadano. Elegir a una persona como ellos. Eh, yo me acuerdo, eh, y seguro que también ustedes, cuando se lanzó Alberto Fujimori, por primera vez, eh, como que se lanzó. ¿Qué, qué, qué dijo él, este, eh, para ser un candidato, eh, ¿qué? Eh, a, a, a la presidencia, la primera vez. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era su lema? ¿Rambio? No. ¿Cuál era su lema? ¿De quién, profesor? Disculpe. Alberto Fujimori. Cuando él salió, la primera vez, con su tractor, que yo lo veía, pasar por la Avenida México. Y, 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 y él tenía su lema ahí, grandote. ¿Me acuerdo? Soy inocente, profesor. No, eso lo ha hecho ya cuando, cuando lo han metido preso. No. ¿Sabes lo que, ¿sabes cuál era su lema? Pero nueva. Bueno, este cambio, el noventa. Su lema era, eh, un presidente como tú. Eso decía. No me lo está abierto. Un, Alberto Fujimori, un presidente como tú. Eso es lo que dijo. Y resultó como nosotros, pues. Porque todos se lanzaron a votar por él. Ya cuando ya, 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 y él los había endulzado a toditos los peruanos, ¿no? Ya sacó las garras, pues. Pero es un presidente como nosotros, pues. Por eso, por eso digo, ¿no? Hay que, hay que, hay que saber elegir, ¿ya? Esa es la, la, eh, entronización de la ética y la transparencia. O sea, cuando nosotros tenemos un carácter ético, ¿no? Entonces, entronizamos la ética. Le damos un valor a la persona que va a ser transparente éticamente. ¿No? Cuando una persona se comporta así, a carta cabal, como un caballero, como un hombre de verdad, ¿no? Que no va a caer en, 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 en esas corrupciones por nada del mundo. Ni va a estar diciéndole a su segundo, este, cóbrale y de ahí me lo pasas. No, que no lo haga, eso nada más. Entonces, recién podemos acceder a un profundo, eh, cambio político en el electorado peruano. Porque si nosotros no nos empapamos de la política del Perú, jamás vamos a elegir bien. Siempre nos vamos a estar guiando por lo que el otro, eh, vota, por lo que las encuestas nos dicen, por lo que, eh, el periódico nos dice, el noticiero nos dice. Eso es lo malo. Cuando nosotros elijamos bien a una persona, vamos a, vamos a, vamos a ver qué es diferente de votar. Por eso necesitamos tener un cambio profundo en la política, en, 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 en el electorado peruano, en, 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 en materia política. Tenemos que cambiar profundamente. ¿Ya? En conclusión. La ausencia del ejercicio en la política. ¿Quién se ejercita en la política? Los políticos nada más. Los políticos. Porque cuando hacemos un, un, este, elección de, eh, los alcaldes escolares. Hay colegios que no lo hacen. Hay colegios que, que les importa un comino que, que pongan al, 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 al alcalde. Total, el alcalde nunca va, va, va a cumplir porque acá, acá se hace lo que el director dice. ¿Qué? Entonces, ahí, ellos, eh, no van a, no van, no van a tener, este, ejercicio de la, de la política. Cuando tenemos que elegir al, 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 al dirigente, eh, comunal. ¿No? Y ahí, al dirigente, ya está, ya previsto. ¿Quién va a hacer ya? Eso, eso, no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera en esas, en esas instancias tenemos ejercicio de la política. Hay una débil conciencia ciudadana. Débil conciencia ciudadana. Hacemos las cosas por hacer. Bótamos los papeles, quemamos la basura. O sea, no hay conciencia ciudadana. Entonces, tenemos que promover la educación y la cultura democrática, porque es un privilegio categórico de todos. La exigencia de la enseñanza y aprendizaje de las leyes por parte del pueblo. El Perú necesita que la participación de la política sea mediante los partidos políticos. Claro. Porque mediante el partido político se puede acceder a tener contacto, a participar a la deliberación en el partido político. Es bueno que todos los peruanos se inscriban en un partido político. Y no ser, y no ser menos observador, meros observadores. O sea, acá en el Perú estamos mal acostumbrados a ser solamente observadores de lo que pasa en la política. Y ver qué nos van a hacer estos políticos. ¿Se acuerdan el video que pasamos ayer, la semana pasada? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Chicas, ¿se acuerdan del video? ¿Ah? ¿O no? ¿Se acuerdan del video? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Ese video que vimos como las personas, igual que el perro, ¿no? Que le pasan la necesidad. La persona espera solamente el castigo o la cosa que le va a venir, ¿no? Porque ya está acostumbrada a que iba a pasar eso. Entonces, ahí tenemos que cortar con esa cosa que pasa en el Perú. Al participar en el partido político, nosotros nos involucramos en la política del Perú, de la nación. Pero estos partidos políticos, pues, están en una cúpula nada más. El jurado nacional de elecciones, les prohíbe que ellos elijan a su candidato. Los candidatos los tienen que elegir en pueblo, ¿ya? Mediante elecciones, elecciones internas de cada partido. Eso fue el espíritu de los partidos políticos. Entonces, que cada partido saque su candidato. Pero no. Acá los partidos tienen un dueño, un jefe. ¿No? Y él tiene que ser el candidato. Entonces, no hay democracia. Aquí en el Perú no hay democracia. Desde ahí no más. ¿Se dan cuenta? Por favor, díganme algo. ¿Ah? Sí, profesor, lo estamos escuchando. Pero, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Ah? Sí. A ver. El jurado nacional en su educación ciudadana tiene esperanza de un cambio en nuestro sistema político. En la construcción de la responsabilidad ciudadana, en la formación de la cultura democrática, en la educación del votante, implica actitudes nuevas de las que aún estamos lejos. Por ejemplo, el derecho a ser tratando como ciudadanos. ¿Ya? Que se nos respete todos los derechos que tenemos. A ver cómo positiva la alternancia. A ver cómo positiva la alternancia. ¿Saben lo que es la alternancia? ¿Ah? Profesor. No, maestro. No, profesor. ¿No saben? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la alternancia? No, profesor. No, profesor. Está bien. Está bien, ¿no? Si no saben, no lo saben, ¿no? Yo te digo, ¿alguna idea que tienen de la alternancia? Puede ser como una alternativa. Es como, es una alternativa, pero ¿qué cosa quiere decir alternancia? Permanente o permanencia. Al contrario, al contrario, al contrario. A ver, miren, ¿conocen Estados Unidos? Maestro, por video, profesor. ¿Han oído hablar de Estados Unidos? Sí, no lo han escuchado. Vemos por video. No saben que ese país existe, ¿no es cierto? No conocemos. A ver, ese país, ¿cuántos partidos políticos tienen? Dos, nomás, izquierda y derecha, nada más. Dos, nomás tienen, dos, nomás tienen. Conservadores y demócratas. Dos partidos políticos. Un país que tiene, pues, más habitantes que 10 Perú. ¿Ya? Y en Perú, que tan chiquito, tiene 20. 20, demasiado ladrón. Por eso. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es alternancia. Una vez un partido, otra vez otro partido. Una vez un partido, otra vez otro partido. ¿Ah? Solamente son dos partidos, nomás lo que se necesita. Pero tenemos que ver con positiva, pues, esa alternancia. Todavía, todavía en el Perú no se ve como positiva la alternancia. Se pelean por ser los candidatos todos, ¿no? Como positiva la competencia constructiva. Si no hay competencia, entonces estamos mal. Ahí, 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 ahí tenemos que elegir solamente dos candidatos y los dos candidatos tienen que pasar por instancias diferentes para llegar a ser candidatos del Perú. Aceptar las autoridades que elijan la mayoría, aunque no sean las que nos gusten. No que ahora eligen a Castillo y un sector dice, no, no lo desconozco porque no me representa. Está bien, pues, pero la mayoría ha dicho que lo representa. A la mayoría ha querido. No, que yo ya me volteé. Entonces, ¿en qué país estamos? Que vamos a elegir una persona y después decimos, no, no me sirve. Eso, eso, eso es una cosa negativa para el país. Hay que saber perder. Despartidizar al gobierno electo. El gobierno cuando lo eligen, hay que despartizarlo. ¿Por qué? Porque es el gobierno de todos los peruanos. No es solamente de la APA, no solamente de queichisto, no solamente, este, no sé, fujimorista, no es del partido Meru Posible, no. Hay que despartidizar al gobernante, que es el presidente de todos los peruanos. Así como el alcalde es el alcalde para todos los ciudadanos, no, no es que no, hay que ver lo que es el partido. Ah, el partido te indica otra cosa. Eso ya no cuenta, ya. Ellos pasan a otro sector, al pueblo, a todo el pueblo. Pero nosotros, ¿hacemos algo por ello? ¿Hacemos algo por ejercer la vigilancia ciudadana en la gestión pública? No. Esto de acá, esta educación ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones es básica. Básica, básica, básica. Porque la educación tiene que partir de todos los peruanos. No importa que sea, que sea, que sea, que sea analfabeto, no importa que sea lo que sea, ¿no? Solamente, solamente que tienen que estar preparados para ejercer su ciudadanía. Tenemos que ser ciudadanos del país. ¿Qué les parece eso? Profesor. Sígame. Profesor, tengo una pregunta. Dime. Cuando dijo alternancia. Sí. Dijo, así como Estados Unidos, que tiene solo dos partidos políticos. En este caso, en el Perú, ¿cómo podemos hacer para tener alternancia? O sea, usted sabe que en alternancia podemos tener solo dos partidos políticos. ¿Verdad? Sí. Y en el Perú, ¿qué podemos hacer nosotros para poder votar por una alternancia, para solo tener dos partidos políticos? ¿O qué generaría eso y un contra? A ver, primero, que todo el Perú, que todo el Perú tenga conciencia de que el Perú no se puede gobernar con muchos partidos. Eso no puede ser posible. Pero, a ver, usted haga de entender eso a los diferentes partidos políticos. Y esto no es solamente algo que viene de ahorita, viene de los inicios de la República. Desde los inicios. ¿Se acuerdan que en el curso anterior, cuando nosotros veíamos la democracia en el Perú, cómo se ha ido formando la democracia, veíamos que los primeros que gobernaron el Perú fueron caudillos militares. ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Y que esos caudillos militares pagaban a sus soldados para que los protegieran y pelearan contra otros caudillos. Y así iban peleándose diferente y elegían al presidente entre todos los que estaban ahí y que ganaban la pelea. Porque el gobierno lo ganaba el que peleaba mejor. Por eso es que había épocas en el Perú, ha habido hasta, miren, hubo una época en que hubo ocho presidentes en un solo día. Ocho presidentes de la República en un solo día. Eso de ahí, ¿era posible en el Perú? No es pues. Pero eso lo hemos aprendido desde ese momento. Dime, Mariluz. Profesor, disculpe, ¿ocho presidentes en un solo día o en un solo año, profesor? No, no escuché muy bien. Un solo día, un solo día. Un solo día. Profesor, ¿y cuáles eran, profesor? A ver, para poder enterarnos un poquito más, por favor, gracias. Eran un montón de presidentes que todos eran, sería uno, sería otro, ¿no? Hasta un negro que entró al Palacio de Gobierno y se hizo presidente. El Palacio era de nadie en los tiempos de los hermanos Gutiérrez, por ejemplo. No, que los tres, que era algo así como Ollantumala con su hermano, ¿ya? Los tres querían ser presidentes. Eran militares también. Lo que pasó en el Perú es terrible y eso hemos aprendido nosotros de ellos, pues. De lo que ocurre en el Perú es lo que ha ocurrido hace años. Claro, ahora, con la investidura de que es un partido político. Pero, años atrás, era un caudillo con sus partidarios. Y ahí era quien era presidente. ¿Se dan cuenta? El presidente, por eso les digo, resulta que el partido político elige al dueño del partido. Al dueño del partido. ¿Ya? ¿Es el único que puede ser presidente? Ese ya está mañoso desde el comienzo. Sabe cómo hacer para robar. Sabe cómo hacer para mentir. Entonces, eso está mal. Los partidos políticos tienen que elegir a sus candidatos, a sus candidatos, en el interior del partido. En elecciones que sean públicas, no que se encierran. Una convención. Y eso, y eso, ¿no? Ellos, ellos argumentan un montón de cosas. ¿Ya? ¿Acaso la ley cambia para esas cosas? No. ¿El Jurado Nacional puede hacer algo de eso? Tampoco, porque el Jurado Nacional será autónomo, pero no tiene, no tiene ninguna, ninguna fuerza como el Congreso, por ejemplo. ¿No? O sea, por eso, ¿no? La alternancia en el Perú no se puede dar porque estamos mal acostumbrados. Y todos están mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados en el Perú. Ahora, la función educativa del Jurado Nacional de Elecciones. Finalidad, crear conciencia cívica de la ciudadanía. No se tiene suficiente capacidad de discernimiento. No hay, pues. Al no tener capacidad de discernimiento, ¿no? Estamos, estamos demostrando todo lo que aprendemos en el colegio. No hay capacidad de discernimiento. Entonces, la finalidad es crear conciencia cívica ciudadana. Para que haya la capacidad de discernimiento. Para formar ciudadanos informados y críticos. Que haya más voces. Más, que se diga. Capacidad de participación y control. Por la transparencia. Pero, ¿quiénes hacen ese control? Esa capacidad de control y, este, de participación en el control. Los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Para qué? Para que haya más, más transparencia. Interioriza y aplica los valores de la democracia en su vida pública y privada. ¿Ya? Entonces, esto va a fortalecer el sistema democrático y la calidad política del país. Esto de acá es claro. Que tiene que hacerlo, ¿no? El jurado nacional de elecciones. ¿Ya? Tiene que hacerlo. El jurado nacional de elecciones lo hace a medias. Todavía le falta. ¿Ya? Han puesto en la constitución de 1993. La revocatoria de alcaldes y presidentes regionales. Ya es algo ya. Ya es algo. Pero congresistas. Fuerza de la República, no. Son inamovibles. Por algo los hemos elegido. Por cinco años. Ya está bien. Los hemos elegido. No lo podemos sacar. No, que el castillo no me gusta. Por esto, por esto. Yo lo quiero sacar. No lo van a sacar nadie. Nadie lo va a sacar. No, que yo soy militar. Y los militares somos de la fuerza. A no ser que venga un general. ¿No? Y todos a una lo saquen, ¿no? Ahí sí. La definición de ciudadanía. Hablamos de ciudadanía muchas veces, ¿no? Pero, ¿qué cosa es ser ciudadano? ¿Ya? Es ser acto. Partícipe de la ciudadanía. Es ser actor. Es sujeto de derecho y opinión. Es sujeto de derecho de decisión. Es sujeto de derecho de actuación. Y es sujeto de derecho de acompañamiento. Opinión. Decisión. Actuación. Acompañamiento. En esas cosas radica la ciudadanía. Que todos los actores tengan opinión, tengan decisión, actuación y acompañamiento. En estos días, miren, en estos días. Y, 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 ojalá que, que, esto, entiendan, ¿ya? Cuando. Profesor, este, disculpe que le corte. ¿Qué diferencia hay entre ciudadanía y ciudadano? Ciudadanía es el ejercicio del ciudadano, ¿ya? El ciudadano es lo que hace el ejercicio de la ciudadanía. ¿Ya? Este, ustedes saben que hoy día hay paro, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, profesor. Ya. ¿A ustedes les importa eso? Claro. Debería de importarnos, profesor. Ah, no, debería no. Pero nos importa. O sea, debería de importarnos en el sentido de que nos importa. Claro, pero hay muchos que como dicen, ah, bueno, como no, no me, por decir este, como no, ¿cómo se dice esta palabrita? No me afecta, no me afecta. Como no me afecta, normal, no me sigue, pero si, si el caso fuera de repente, por mi trabajo, que tengo que trasladarme a un lugar más, más lejano, bueno, ahí sí, pero no, no debería, por eso le digo, debería ser todos, todos deberíamos estar interesados en este paro, informarnos y y transmitir también, ¿no? ¿No? En el de información? Pobrecito, ¿cómo le pega a los profesores? Pero, ¿qué hay del resto? ¿Qué hay de nosotros? A ver, dime, Katia. Profesor. Dime, Katia. Ah, ya, yo quería aportar de que, claro que sí nos influencia bastante, porque este paro definitivamente no iba, no iba a permitir el transporte de lo que es las verduras y todo eso, y eso no se va a generar nosotros, pues que no vamos a tener nada que comer, ¿no? No, valga, simple y sencillo es eso, ¿no? Y obviamente nos iba, nos iba a afectar a nosotros, yo particularmente el día domingo que he ido, profesor, me pareció atroz, fui en la mañana, bueno, siempre sé ir a eso de las ocho en punto al mercado y ya no había muchas verduras, ya se estaba terminando, porque. Por gusto. En los medios decían que. Ahora hay bastante. Claro, y ahora pues normal, porque no, normal, no, no, no pasó nada, ¿no? Y cómo influenció los medios bastante en eso, ¿no? Porque las personas como locas iban a comprar. Y hasta yo particularmente fui, porque dije, Dios mío, no voy a hacer que me quede sin verduras y no voy a tener que cocinar. Sentía temor por esa, porque dije, va a faltar, va a escasear los alimentos, que es primordial, ¿no? No puede escasear, pues cualquier cosa, ¿no? Pero menos el agua, los alimentos, porque eso los sostiene, nos ayuda. Y bueno, los que tienen hijos, peor todavía, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que este paro nos iba, pues, nos iba a causar, pero al final no pasó nada, ¿no? Eso, profesor. A ver, Evany. Profesor, buenas noches. Buenas noches. La paro es de interés social. Una, porque nos afecta en cuanto a las personas que nos movilizamos, y otra también, como mencionó nuestra compañera Katia, está afectando el traslado de los insumos de primera necesidad para la gente, para todos nosotros que consumimos día a día, no nos alimentamos. Y ahora, esto, lamentablemente, pues siempre hay el grupo de, como usted menciona, ¿no? De que por, como yo no me traslado, no me importa, yo no protesto, no salgo. Pero ahorita los que más están afectando son la gente de bajos recursos económicos, lamentablemente. Y esa gente que día a día maneja un tráiler es la que más necesita ahorita llevar el pan a su casa, porque lamentablemente ellos ganan poco. Y con este paro no están, están esto acarreando problemas económicos en sus hogares, más que todas esas personas, ¿no? Ajá. Sí. No, pero yo digo, ¿no? Si todos los peruanos nos uniríamos a esa protesta, ¿no? O alguna protesta que nos unamos todos para protestar, porque lo de la, el transporte están peleando por el alza de gasolina, ¿ya? Y el alza de gasolina es tremendo. Claro, imagínese de pasar de 16 soles ahora prácticamente a 29 soles el galón de gasolina. 30 soles. Claro, de a 30 soles. Y ahorita con el paro empezó a subir más. Empezaron a subir los alimentos. Claro. Entonces, es, es un interés nacional ahorita lo que estamos pasando. Nacional, nacional. No solamente es un interés de, por ciudades, ni por, ni por provincias, sino es interés nacional. Y sí, es verdad, todos los ciudadanos deberíamos de salir a protestar, pero valga en verdad, pues, ¿quién les manejan a, a estas protestas? Son los grupos políticos. Por eso, por eso, por eso, por eso, pero todos los peruanos, todos los peruanos deberían de salir, vamos a ver si el partido político va a tener acceso sobre eso, ¿no? Yo no sé, este, cómo harían para organizar, pero, o, o simplemente quedarnos todos tranquilos y a esperar que pase, y nunca va a pasar eso. Nunca va a pasar. Bueno, Melisa. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que deberíamos, en este caso, como usted dice, estar unidos, pero lamentablemente estamos vividos hasta el día de hoy. Ajá. Presentes. Ya sean nuestras decisiones, en este caso, para elegir presidente, gobernante, alcalde, pero seguimos así, obviamente, siempre va a ser el Perú dividido. No, lamentablemente no se puede, este, gobernar con un país que está en medio, ¿no? Ajá. Que tienen un lado, digamos, el favor, otros en contra, ¿no? Y todo esto repercuye a la gente del pueblo joven, ¿no? Con este paro que supuestamente se iba a suscitar el día de hoy, ahora lo han encostervado, o sea, ellos ponen fecha, pero no buscan solución, ¿no? Ajá. 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 política como dice hace poco nuestra compañera deberíamos involucrarnos para no dejarnos engañar por la apariencia, por lo que nos prometen y ya basta esa es mi opinión profesor está bien a ver, vamos a ver esto ya, o sea, esto de acá es para fortalecer la conciencia cívica, ¿no? Ahora esto ¿qué se entiende cuando se habla de democracia? el 76% de menos nivel educativo y más vulnerable no es, no sabe lo que significa democracia ¿se dan cuenta? el 76% de menos nivel educativo no saben de democracia y eso es preocupante eso es preocupante por eso es que no por eso es que estamos en una una sociedad que no no puede no puede zafarse esas cosas ¿no? los sectores de democracia son el mercado que está en el centro ¿ya? la sociedad las organizaciones políticas ¿ya? el Estado y los líderes la agricultura la industria la minería la producción el comercio la importación los servicios de economía son los verdaderos actores de la política ¿pero qué? no dicen nada no exponen nada ¿no? estos estos porque las organizaciones políticas son un grupito nada más ¿ya? que eligen a su presidente ellos se reparten toda la mermelada del Estado pero los verdaderos actores de la política real no les ponen porque una no les interesa no les interesa entonces ahí nos damos cuenta que ¿por qué que estamos así en el Perú? ¿ah? ahora democracia es un modo de vida de sociedad y de ciudadanos con capacidad de ejercer sus derechos civiles democracia es modo de vida de sociedad de ciudadanos con capacidad de ejercer sus derechos civiles requisitos básicos los avances Estado de Derecho separación de poderes si tenemos ¿no? ¿a ustedes elegidas por su parte popular líder? ahí está ¿Estado más cercano a la mayoría? no ¿participación ciudadana responsable y pacífica? tampoco ¿modernidad transparencia eficiencia en la gestión pública? no ¿liberdad de prensa? ¿experiencia administrativa? podría ser que haya pero nos falta todavía nos falta nos falta nos falta el gran déficit de Perú formación cívica y sustitución de pobreza y expulsión 50% y 25% de extrema pobreza democracia disipientes caóticas sistemas autoritarios un falso orden tenemos estado proteccionista el paternalismo ustedes saben que a ver ¿quién tiene por paternalismo? ¿por paternalismo qué entienden? ¿ah? no no sabemos profesor ¿no saben que es paternalismo? gracias 8 menos 5 tienes 8 ¿cómo? ¿lugar donde que vivimos o donde que o donde que pertenecemos a ver no la escuché bien la pregunta paternalismo ¿qué es paternalismo? ay ya profesor yo acabo de encontrar acá en el en el google dice actitud de la persona que aplica las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a otro tipo de relaciones sociales políticas laborales etcétera entonces vendría a ser la autoridad que ejerce ¿no? mejor explicado no podía estar ¿ah? ¿ya? sí de verdad de verdad de verdad pero eso es lo que es el gobierno pues por ejemplo el vaso de leche ¿ya? el compromiso popular ¿ya? el bono el bono este a eh de los cuarenta trescientos cincuenta que se yo que está dando todo el mundo eh que da la a este el bono a los este a los jubilados a los este ancianos que se yo ¿ya? eso de ahí es paternalismo ¿ya? el gobierno da migajas al pueblo lo que le corresponde lo que lo que se agarran ellos ya esas migajitas le dan al pueblo ¿ya? es verdad ¿ya? y el pueblo ¡ah! sí qué buena gente este gobierno no está dando el bono para poder comprar las cosas no está dando bono para poder tener la pandemia tranquilos para poder pasar la pandemia ¡ay mira! le están pasando el vaso este el comedor popular el vaso de leche qué sé yo están repartiendo frejol fideo aceite eso es paternalismo miren si a un hombre le enseñas le das pescado le das pescado le estás alimentando un día pero usted ese hombre le enseñas a pescar lo estarás alimentando todos los días dime Mariela sí profesor buenas noches yo quisiera aportar dime dime sí yo lo que escuchaba sobre los bonos como estoy atenta así también a la política la noticia el Perú más bonos da más en deuda entonces los extranjeros porque son los extranjeros suben más los impuestos entonces por eso mismo también suben los precios ¿no? los precios es como un monopolio entonces no conviene también cuando dice bono ya lo vamos a recibir y yo digo no, no puede ser porque más va a subir las cosas y así sencillamente vamos a seguir el Perú se está endeudando ya no hasta ya no poder y no eso no conviene tampoco al pueblo porque el pueblo el que parece más son las zonas más pobres ajá ajá a ver por eso dice estado proteccionista el paternalismo del estado es evidente y es elocuente en este en este gobierno ¿ya? los otros gobiernos han tenido han tenido su 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 cuota de paternalismo todos los gobiernos ¿ya? y esto no es no es que yo lo diga ni nada dice el economista Dalí Rivera de la Aida editor del día del comercio ¿ya? propuestas para una agenda de gobierno 2006 en el comercio ajá ¿ya? miren gobernabilidad democrática cultura democrática madurez ciudadana ¿ya? esta de acá la vida cotidiana tiene que ser prácticas desempeños y comportamientos sistema de valores basados en principios universales constancias efectividad a largo plazo más allá de las conjunturas esta es la reflexión autocrítica de la de punto de partida de Perú país sin instituciones sólidas ni una democracia claramente practicada el Perú es un país sin instituciones sólidas no tiene instituciones sólidas acá estamos acostumbrados a dejar hacer las cosas dejar pasar las cosas para que los vivos se los lleven ¿ya? desarrollo desarrollo humano ¿ya? el Perú participación paternalismo asistencialismo lo que hace totalmente el paternalismo el asistencialismo lo que da la asistencia por dar el dinero ¿no? organismos que ejecutan programas y proyectos sin antes haber incorporado validado o compatibilizado los verdaderos intereses y necesidad de la población a atender con participación desarrollo de personas organismos que ejecutan programas y proyectos de acuerdo a interés manifestados por la población necesitada desarrollo para personas organismos que elaboran y planifican el programa de proyectos conjuntos con la población capacitando a un grupo de poder de líderes desarrollo para personas organismos que postulan los principios de autogestión de población de planificación institución y evaluación de la administración de los proyectos ¿ves? todos estos es el reino general económico social cultural y político y todo va a la persona humana la familia el mundo el distrito la provincia la región nacional todo esto de acá se va agitando ya hasta la persona humana esto de acá es la función de las necesidades de las personas ¿ya? Modelo educativo para desarrollo humano de la democracia concepto desarrollo humano carácter integrador integral y carácter económicos indicadores éticos indicadores políticos indicadores sociales indicadores ambientales todos estos indicadores nos tienen que llevar ¿no? a una satisfacción de necesidades básicas lo que los indicadores económicos miren el Instituto Nacional de Estadísticas ya dice ah el Perú está bien porque tiene la mayor este distribución de dinero per cápita y eso es mentira porque según el jurado el Instituto Nacional de Estadística dice que los peruanos tienen más de 300 dólares mensuales ¿no? y es mentira porque hay peruanos que no tienen ni siquiera un dólar pero lo prorrapean y sale porque todos los peruanos les corresponde esa cantidad de dinero ¿por qué no dicen que los indicadores económicos están mal y que se reparte entre todos y que hay gente que gana 30.000 40.000 50.000 dólares y otros que ganan un dólar o dos dólares ahí está ese ese es el indicador económico indicadores éticos bueno los indicadores éticos son los más reales ¿no? porque las tasas de corrupción están altísimas en el Perú la delincuencia por todos lados se ve ¿no? indicadores políticos indicadores sociales indicadores ambientales ¿no? todo esto es disfrute de derechos humanos participación solidaria dimensiones esenciales de la vida práctica y efectiva democracia libertad y libertad política ¿ya? la sociedad país tiene una visión y una percepción ¿no? y esto de acá tiene que ver con la honestidad la visión de los valores ¿no? la libertad de opinión ¿ya? la solidaridad la responsabilidad colectiva la revisión de cuentas todo eso ahí ¿no? esta es la ley de participación y control de ciudadanos ¿ya? la ley 26 300 establece propuestas y normas son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes iniciativa de reforma constitucional ¿quién presenta eso? todos podemos hacerlo la iniciativa de reforma de las leyes todos los peruanos podemos referéndum todos los peruanos iniciativa ¿ya? mira la propuesta de las normas son las de acá las normas de control son las de acá pero mira las normas de consulta referéndum y la refocatoria de autoridad de mirando acá está estas dos de acá corresponden a esto de acá y esta de acá demanda de rendición de cuentas también demanda de rendición de cuentas mira ¿no? referéndum y demanda de rendición de cuentas porque la iniciativa de reforma constitucional está entre todos los peruanos iniciativa de la reformación de las leyes también todos los peruanos iniciativa de la formación de disposiciones también otro mecanismo que participa en este establecimiento por ejemplo para el ámbito del gobierno municipal también ahora estos mecanismos de control ¿ya? que son la revocación de autoridades revolución de autoridades demanda la revocación de cuentas y otros mecanismos de control de establecimiento para la presencia o sea ¿podemos hacer eso? depende de nosotros la ley está pero como todas las leyes que se dan ¿no? no nos enteramos nadie ¿no? están ahí todas votadas no la leemos entonces no sabemos a qué derechos tenemos de acceder ¿no es cierto? la relación de Estado y de Ciudadanía votante o ciudadano del Estado mira desde acá meros pobladores y usales ¿ya? ciudadanos o clientes son los consumidores del Estado ¿ya? ciudadanos contribuyentes con derecho a exigir resultados del Estado y votante ciudadano o socio del Estado estos tres estos cuatro son la relación del Estado por la ciudadanía mira cómo estamos en qué lugar y la mayoría estamos de ciudadanos clientes o consumidores de los servicios del Estado acá estamos todos porque ciudad contribuyente pocos son los que pagan los impuestos y tienen derecho a exigir la frutalidad exigir y el gobierno que le dé las leyes por eso las leyes son para ellos ellos tienen derecho a todo ¿ah? los derechos de los ciudadanos derechos de los ciudadanos y deberes políticos participación de asuntos públicos tomen decisiones prenden la ciudadanía sentirse asistentes ese es el ciudadano activo ¿ya? el voto responsable ese voto informado el voto consciente ¿ya? buen uso del voto para tomar la decisión acertada en la selección de autoridades el voto sufrir el poder político ¿ya? el voto en el Perú es universal es igual es directo es secreto y es obligatorio mira lo que es el voto en el Perú ¿ya? de eso tenemos que sacar ventaja ¿ya? ¿ya? estas son las características de la acción a elegir hacer al ciudadano respetarse respetar como ciudadano pleno es votar ¿ya? acá están todas las condiciones de votar ¿ya? y acá está la confianza en el candidato ¿ya? el ciudadano también que ha votado y el ciudadano votante todos estos tenemos que tener confianza ¿ya? para poder elegir bien elegimos obligadamente dice este filósofo Fernando Sabater ¿ya? ya eso de ahí es lo que nosotros tenemos como el Perú ¿ya? miren esto debilidad institucional y vecinal dispersión excursión conflicto polarizado polarización frustración en las zonas rurales corrupción improvisación desorden todas estas cosas las vemos a diario en todo el Perú ¿no? este es a dónde vamos todas estas de acá son los objetivos de la sociedad que forman mejores ciudadanos pero esto de acá nos lleva a ser mejores ciudadanos acá hay uno acá hay dos y acá hay tres sectores ¿ya? ¿a cuál nos vamos? a los gobiernos democráticos a las empresas organizaciones y libres comprometidos con la formación ciudadana a los medios de comunicación que asumen ya sean responsables de la formación ciudadana esto tiene su misión ¿no? finalmente finalmente los gobiernos regionales democráticos las empresas lo mismo que hemos dicho pero en otro en otro formato ¿ya? y las inteligencias múltiples en la función de desarrollo integral la lingüística la corporal esto lo han estudiado ustedes en en desarrollo personal me imagino ¿ya? musical interpersonal matemática naturalista esto de acá son las inteligencias múltiples las que tenemos todos ¿ya? y esto de acá es el alto índice de pobreza se hizo salir en la última votación de Perú ¿ya? ese es el alto índice de pobreza ¿ya? acá acá en el Perú todavía no somos ciudadanos como queremos ser o como debemos ser pero estamos en camino de lograr hacerlo ¿eh? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? bueno nos vemos el el próximo lunes entonces hasta el lunes gracias gracias profesor gracias profesor gracias a ustedes gracias a ustedes hasta el lunes un abrazo profesor buenas noches buenas noches Dios la bendiga a todas ya gracias 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 a todos Gracias.